Se ha alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Esta es una transmisión en directo. Hoy es jueves santo, hoy la iglesia entera celebra la institución del sacramento de la Eucaristía, la institución del sacramento del orden sagrado y también el mandato que nos ha hecho el Señor de la caridad fraterna, de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y he querido hacer esta transmisión en directo. Le doy gracias a Dios que me ha dado este breve espacio en un día tan importante porque quiero compartir con ustedes algo sobre lo que la iglesia nos enseña acerca del sacerdocio. ¿Por qué necesitamos el sacerdocio? No acostumbro mucho compartir fotografías mías, cosas muy personales, pero hoy quiero compartir con ustedes esta fotografía. El martes pasado tuve la oportunidad de asistir a la misa crismal con mi obispo y una buena parte del clero de mi diócesis. Aquí no salen todos los sacerdotes que asistimos a esa misa. Es una foto recortada, pero ahí estoy yo con mi obispo y una parte del clero de mi diócesis. Esa misa crismal se celebró en la parroquia donde yo fui ordenado sacerdote hace casi 24 años. Si Dios quiere, el 16 de junio de este año, si Dios me presta vida, cumpliré 24 años como sacerdote. Para todos los sacerdotes es muy importante la misa crismal porque durante esa celebración litúrgica renovamos nuestras promesas sacerdotales, las promesas que hicimos el día de nuestra ordenación. y es una experiencia pues bastante hermosa, motivante, una experiencia que fortalece nuestra vida espiritual, el ver expresada la comunión de la iglesia, porque en la misa crismal siempre la tiene que presidir el obispo, está el obispo, el pastor de la diócesis, el clero de la diócesis y fieles representantes de las parroquias diosesanas. Entonces quería compartirles esto porque hoy en este programa quiero hablar de el don del sacerdocio y como he puesto por ahí en el título dice el sacerdocio de Jesucristo un tesoro en vasijas de barro. El sacerdocio es un tesoro pero está puesto en vasijas de barro, el barro pues somos nosotros, es nuestra humanidad, la humanidad débil de quien recibe el don, pero el don que se recibe no es solamente para el sujeto que es ordenado sino también para toda la iglesia. Y he querido aprovechar la oportunidad del jueves santo para hablar sobre el sacerdocio, no sobre lo que yo pienso del sacerdocio sino sobre lo que la iglesia nos enseña del sacerdocio porque lamentablemente estamos en un tiempo de crisis, de persecución contra el cristianismo y por lo tanto de ataque al sacerdocio. Parte de esa persecución de los poderes del mundo contra el cristianismo, contra la iglesia católica, parte importante de esa persecución consiste en desacreditar el sacerdocio de Jesucristo, desacreditar a todos los sacerdotes en general. Es verdad, no lo niego, no niego que que a veces sacerdotes hemos dado mal ejemplo a los fieles, eso no lo niego. Recuerden que el Señor nos enseñó la parábola del trigo y la cizaña, de manera que en todos los niveles de la iglesia, en todos los ámbitos eclesiales, entre los fieles cristianos, entre los religiosos y las religiosas, entre los sacerdotes, entre los obispos e incluso entre los papas a lo largo de la historia, ha habido y habrá trigo y cizaña. De manera que hay sacerdotes que son cizaña para la iglesia, los hay, pero eso no quita el valor del sacerdocio, eso no le resta nada al valor del tesoro que está puesto en vasijas de barro. Así es que no hago este programa para defender a cada sacerdote, o sea, la persona humana, de cada persona humana que tiene el sacerdocio. No lo hago para eso. Quiero hablar del valor del sacerdocio y sí también, también porque tiene su mérito, como tiene su mérito hacer unos votos matrimoniales y cumplirlos hasta el fin de la vida, como tiene su mérito formar una familia y ser fiel a esa vocación, claro que tiene su mérito, por gracia de Dios, el aceptar la vocación sacerdotal, el decirle que sí al Señor en esta vocación y el perseverar, a veces en medio de caídas y levantadas, pero perseverar en esta vocación. Así es que el sacerdocio de Jesucristo es un gran don para la iglesia. Esto no lo podemos negar. Y si es verdad que algunos han cometido graves faltas al punto de que son delitos, bueno, pues la justicia exige que quien comete un delito tenga que pagar por él. Pero la mayoría de los sacerdotes, yo puedo decir la mayoría de los sacerdotes que yo conozco, no hemos cometido delito, tenemos fallas, somos pecadores necesitados de la gracia de Dios como lo son todos los cristianos. Hay un ataque al sacerdocio, ¿Sí? Hay antitestimonios sacerdotales también, pero hoy jueves santo es una oportunidad para agradecer a Dios por este don del sacerdocio. Y agradezco a todos los que se están conectando, es una transmisión sorpresa en directo, gracias a los que están poniendo sus mensajes a través de el chat. Y bueno, vamos a pasar directamente al tema, porque pues es un día un poco ocupado para mí, tal vez para todos ustedes también, es un día santo. Hoy comienza el santo triduo de la semana santa. En la tarde celebraremos la misa de, la mayoría de las parroquias se celebra la misa de la cena del Señor, en la que se recuerda la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y del mandato de la caridad fraterna. Bueno, voy a tomar enseñanzas de el Catecismo Mayor de San Pío X, porque presenta en un modo claro, sintético, directo, la importancia del sacramento del orden y la finalidad para la cual fue instituido. Todos necesitamos del sacerdocio. Hay católicos mal formados que dicen, yo no necesito los curas para acercarme a Dios, no necesito ningún cura. Yo le hablo directamente a Dios si él me escucha, Dios está en todas partes, así es que no tengo por qué ir a una iglesia a buscar un cura y luego algunos dicen, los curas son peores que yo, son más pecadores que yo, por lo tanto, no los necesito para acercarme a Jesucristo. Yo puedo tener una relación directa con Jesús sin los curas. Bueno, vamos a ver si esto coincide con la doctrina católica o no. Hay un apartado en el Catecismo de San Pío X sobre el orden sagrado y ya saben que está hecho a modo de pregunta y respuesta, así es que voy a leer la pregunta. ¿Qué es el sacramento del orden sagrado? Respuesta, el orden sagrado es el sacramento que da la potestad de ejercitar los sagrados ministerios que miran al culto de Dios y a la salvación de las almas e imprimen en el alma el carácter de ministro de Dios. Atención, aquí está definiendo qué es el orden sagrado. Es un sacramento, es uno de los siete sacramentos que confiere una potestad, es decir, un poder. Ahora, hablar de poder no es clericalismo. El clericalismo es el mal uso del poder, pero no necesitamos negar el poder para librarnos del clericalismo. Así como sería equivocado dejar de hablar de la autoridad que tienen los padres con respecto a los hijos, los maestros con respecto a los alumnos, que ya eso se está haciendo y lo único que está provocando es un caos en las escuelas y un caos en las familias, porque toda institución humana sin una autoridad visible y clara y buena autoridad, pues va a la ruina. Entonces, el sacerdote recibe con el sacramento un poder, una potestad de la cual es responsable y de la cual tendrá que darle cuentas a Dios, pero no debemos de negar la potestad del sacerdocio, porque ahora para no caer en clericalismo solo se habla del aspecto de servicio, que sí es importante, es fundamental. Es esencial el aspecto del servicio, pero ahora como que le tenemos miedo al espíritu del mundo y ya no queremos hablar de la potestad sacerdotal, porque eso suena mal a los oídos del hombre de hoy que desprecia toda autoridad. Y entonces preferimos hablar del sacerdote solo como servidor, sacerdote como siervo, pero el sacerdote tiene una potestad, un poder para ejercitar los sagrados ministerios que miran al culto de Dios. Fíjense bien, en primer lugar el sacerdocio está ordenado al culto de Dios, porque Dios se merece el culto, Dios merece que todos los hombres le rindamos homenaje, la veneración, la adoración a Él como nuestro Señor, como nuestro Creador, como nuestro principio, nuestro fin, como aquel de quien nos viene toda bendición. Sin Él no estaríamos aquí. Si no nos hubiera amado con amor infinito, no nos hubiera creado y no estaríamos en esta vida, Dios merece recibir el culto y para el culto ha instituido Dios el sacerdocio y le ha dado un poder especial a quien recibe este sacramento. Entonces, si a ti te interesa que Dios sea alabado, que Dios sea bendecido, que Dios sea glorificado, que Dios reciba el culto que se merece, te interesa que haya sacerdotes. ¿Por qué? Porque el culto más perfecto que se le puede ofrecer a Dios es el santo sacrificio de la misa. No voy a hablar ahora de la misa. Tengo en el canal de YouTube una lista de reproducción, una playlist o varias que hablan sobre este sacramento. Así es que no voy a hablar por razón de tiempo de la santa misa, pero es el acto de culto más grande a Dios. Si tú piensas que la oración que tú haces en tu casa vale lo mismo que la misa, estás equivocado, estás equivocado, te falta conocer tu fe, porque en la santa misa se ofrece Jesucristo al Padre por ti, pero para que Jesucristo se ofrezca es necesario que haya un sacerdote en el cual esté presente Cristo sacerdote, que actúe en la persona de Cristo, que consagre el pan y el vino y que haciendo las veces de Cristo ofrezca a Dios el cuerpo, sangre, alma y divinidad de su Hijo. Lo que se hace en una misa tiene un valor infinito que no tiene nuestras buenas obras. Todas nuestras buenas obras de toda nuestra vida, todas nuestras oraciones y obras de misericordia de toda nuestra vida no valen lo que vale una misa para Dios. No le rinden a Dios el honor que le da una sola misa. Es más, todas las buenas obras de todos los hombres de la historia juntas no valen para Dios lo que vale una misa. ¿Por qué? Porque en la misa se ofrece su Hijo Eterno que es Dios, su Hijo, porque en la misa se actualiza el santo sacrificio de la cruz que es el acto más grande de amor que se le ha ofrecido a Dios en la historia de la humanidad. Así es que cuando alguien dice yo le rezo a Dios en cualquier parte no necesito el domingo ir a misa para darle culto a Dios. Dios me escucha donde yo desde donde yo le hablo y piensa que esa oración tiene el mismo valor que la santa misa está muy equivocada. Le falta entender la fe católica. Entonces, miren, a quien le interese que Dios sea glorificado como él se merece, le interesa que haya sacerdotes. ¿Por qué? Porque sin sacerdote no hay misa, no hay el acto más grande de culto que se le puede dar a Dios. Dios no recibe el honor que se merece. Entonces, si amas a Dios, quieres que haya sacerdotes. Y luego, también le da la potestad de ejercitar los sagrados ministerios que miran a la salvación de las almas. Ahí están los dos fines más importantes del sacerdocio. El culto a Dios, la adoración a Dios y la salvación de las almas. Esto es importante que lo entendamos porque a veces se habla del sacerdocio en un sentido meramente horizontal, terreno. Y se dice es que el sacerdote se consagra al servicio de los hombres. Algunos lo llegan a decir así, yo me hice sacerdote para servir a los hombres. A ver, sí, pero hay que especificar bien, hay que decir las cosas más claras. En primer lugar, el que es sacerdote se consagra a Dios, en primer lugar a Dios. Es una vida de entrega a Dios, es darle mi vida a Cristo, todo mi ser, todas mis cualidades, incluso todas mis debilidades, mi inteligencia, mi voluntad, mi cuerpo, mi alma, mi tiempo, mi vida entera, se la di a Dios el día de mi ordenación. En primer lugar a Dios y eso hace todo sacerdote. Le entrega su vida a Cristo en primer lugar. Así es que no hay que perder de vista esa dimensión sobrenatural, vertical del sacerdocio. Es una consagración a Dios antes que consagración a los hombres. O bueno, más bien, es una consagración a Dios para servir a los hombres, sí, pero primero es una entrega a Dios porque cuando el sacerdote pierde de vista que se ha consagrado a Cristo, se va a dedicar a muchas cosas terrenas y va a olvidar las cosas más importantes, va a olvidar el culto a Dios. Pero bueno, también es importante entender qué significa estar al servicio de los hombres. Significa buscar la salvación de las almas. O sea, lo que más debe querer un sacerdote para sus fieles es que lleguen a la vida eterna. si hay cosas que los sacerdotes podemos hacer y a veces diría yo estamos obligados a hacer que tienen que ver con hacer la vida terrena más llevadera, con aliviar el dolor que hay, el sufrimiento que hay en el mundo, sí, pero aún así no es esa la misión más importante del sacerdote. Lo que el sacerdote tiene que hacer, el servicio mayor que tiene que prestar a los fieles es ofrecerle los medios que necesitan para llegar al cielo, la salvación de las almas. Cuando tenemos una visión horizontal del sacerdocio, y no lo entendemos en el sentido sobrenatural, entonces pensamos que nos hicimos sacerdotes para hacer un mundo mejor nada más, hacer un mundo mejor, hacer que todo mundo viva más contento aquí en la tierra, para eliminar el mal pasajero, el mal temporal, el mal terreno, el mal físico, pero no nos preocupamos de eliminar el mal espiritual, que es lo que más daño hace una persona, que es el pecado. Entonces, para eso es el sacerdocio, e imprimen el alma el carácter de ministro de Dios. El sacramento del orden le da al que lo recibe un carácter nuevo, marca su alma para toda la eternidad, como el bautismo también imprime carácter, como la confirmación imprime carácter. Gracias, sigo dando gracias a todos los que están mandando mensajes, muy bonitos mensajes, los estoy leyendo en cuanto puedo porque estoy hablando y a la vez estoy manejando aquí este programa de la transmisión, pero gracias de verdad, que Dios los bendiga por sus buenos deseos, no solo para mí, sino para todos los sacerdotes. Continúo leyendo el Catecismo de San Pío X, ¿por qué se llama orden? Respuesta, se llama orden porque consiste en varios grados subordinados el uno al otro, de los cuales resulta la sagrada jerarquía. Un orden implica varios grados subordinados en uno al otro. Hay una jerarquía, y esto es importante. Como en el ejército hay un orden, también en la jerarquía hay un orden. ¿Cuáles son esos grados? Esta respuesta que va a dar es antes de la reforma litúrgica. Son los grados del orden como la iglesia los confirió por siglos. luego vino la reforma litúrgica y aquí se hizo una modificación en esto, pero bueno, voy a leer la respuesta. El supremo entre ellos es el episcopado que encierra la plenitud del sacerdocio. Después sigue el presbiterado o sacerdocio simple. Luego el diaconado. Bueno, hasta allí todavía tenemos esos grados del orden. Y luego menciona el subdiaconado y las órdenes que se llaman menores. Bueno, ahora en lugar de las órdenes menores tenemos los ministerios laicales que son el electorado, el acolitado. Pero conservamos el episcopado que encierra la plenitud del sacerdocio, el presbiterado o sacerdocio simple y el diaconado que el diácono no es propiamente sacerdote. Tiene el sacramento del orden pero no el sacerdocio. Siguiente pregunta, ¿Jesucristo instituyó inmediatamente todos los grados del orden sagrado? Respuesta, Jesucristo instituyó inmediatamente los dos grados superiores del orden sagrado que son el episcopado y el sacerdocio simple. O sea, el que recibimos los que la gente nos llama padres, los presbíteros y el que reciben los obispos. Eso los instituyó Cristo directamente por medio de los apóstoles instituyó luego el diaconado del que se derivan los demás órdenes inferiores. Bien, entonces directamente Jesucristo instituyó los dos grados superiores que son el episcopado y el presbiterado o sacerdocio simple por medio de los apóstoles instituyó el diaconado y luego los demás del que se derivan los demás órdenes inferiores. Siguiente pregunta, ¿cuándo instituyó Jesucristo el orden sacerdotal? Respuesta, Jesucristo instituyó el orden sacerdotal en la última cena al conferir a los apóstoles y a sus sucesores la potestad de consagrar la santísima eucaristía y el día de su resurrección confirió a los mismos el poder de perdonar y retener los pecados, constituyéndolos así, los primeros sacerdotes de la nueva ley en toda la plenitud de su potestad. Miren qué interesante, instituye el orden en la última cena, es lo que celebramos hoy jueves santo, es lo que conmemoramos en la liturgia de la cena del señor, pero allí en la última cena les da la potestad de consagrar la santísima eucaristía cuando les dice hagan esto en memoria mía hagan no solamente es un mandato es también un poder cómo les va a pedir a hombres sin ninguna gracia sobrenatural que hagan lo que él estaba haciendo él tomó el pan y dijo esto es mi cuerpo y luego le dice hagan ustedes esto en memoria mía los discípulos pedían cómo le vamos a hacer tú eres dios ah bueno les confiero el poder de hacerlo por eso el sacerdote puede sólo el sacerdote en la tierra puede por la gracia que ha recibido del espíritu santo confeccionar la eucaristía y en la persona de cristo toma el pan y pronuncia las palabras del señor esto es mi cuerpo y al pronunciar esas palabras teniendo la intención de hacer lo que hace la iglesia el pan deja de ser pan y se convierte verdaderamente no simbólicamente en el cuerpo de jesucristo y cuando el sacerdote dice este es el cáliz de mi sangre actúe en la persona de cristo y en ese momento lo que hay en el cáliz deja de ser vino y se convierte en la sangre del señor y sabemos que tanto en el cáliz como en la hostia consagrada aún en las partículas en las partes de la hostia consagrada o del vino que ya no es vino es la sangre del señor está todo cristo presente cuerpo sangre alma y divinidad eso no sucede en una oración personal que haces en tu casa o en el bosque o donde te quieras encontrar con dios porque vuelvo a decir mucha gente mal catequizada dice yo a dios lo adoro en cualquier lugar y él me escucha no necesito de un cura para alabar yo a dios no tengo que ir a la misa los domingos porque dios está en todas partes entonces yo me voy de cacería y allá en la cacería yo me comunico con dios directamente si pero ahí no tienes el cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo delante de ti allí en tu oración personal no se ofrece jesucristo al padre por ti con su cuerpo sangre alma y divinidad allí no puedes comulgar y recibir el pan de la vida eterna por eso necesitamos de los sacerdotes entonces les dio en la última cena el poder de consagrar la santísima eucaristía y el día de la resurrección les dio el poder de perdonar y de retener los pecados recuerden ustedes el evangelio de san juan nos cuenta que el día de la resurrección se aparece jesucristo en medio de los apóstoles estaban con puertas cerradas y él aparece en medio y les dice la paz esté con ustedes sopla sobre ellos y les dice reciban el espíritu santo a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar así es que fíjense bien porque algunos también dicen yo no necesito un cura para que Dios me perdone los pecados yo le pido a Dios perdonen mi corazón y él me perdona yo siento que Dios me perdona no necesito de un cura y además el cura es peor que yo es más pecador que yo porque le voy a decir mis pecados a un hombre pecador pues esas preguntas habría que hacérsela directamente a Cristo el día que lo tengamos enfrente le podremos preguntar señor por qué decidiste eso pero fíjense bien en la biblia no dice al que me pida perdón en su corazón le quedarán perdonados sus pecados lo que sí dice la biblia es a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar eso si está en la biblia por eso todos los que somos pecadores necesitamos de un sacerdote que nos perdone los pecados fíjense bien nadie en la iglesia tiene el poder de auto absolverse nadie ni el papa de hecho el papa francisco nos ha dado de ejemplo en varias celebraciones a lo largo de su pontificado celebraciones penitenciales él mismo delante de todos obviamente en privado pero a la vista de todos se ha confesado él mismo ¿por qué? porque siendo papa no deja de ser un hombre pecador como todos nosotros necesitado la misericordia de dios y necesita de un sacerdote que lo absuelva de sus pecados si el papa el vicario de cristo el santo padre necesita un sacerdote que lo absuelva pues todos los demás obispos cardenales sacerdotes religiosos religiosas fieles todos necesitamos un sacerdote que nos absuelva y bueno pues yo soy un pecador como muchos de ustedes yo sé lo que se siente haberle fallado a dios y necesitar de su perdón y tener la conciencia intranquila porque le he fallado a dios y sé lo que se siente confesar mis pecados como todos ustedes lo saben los que también tienen la misma experiencia que yo que también son pecadores y también se confiesan y sé el alivio la alegría la paz que da escuchar un sacerdote que te diga yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo que alivio que paz que gozo se siente saber que estás perdonado por dios pues si eres pecador y quieres el perdón de tus pecados necesitas del sacerdote necesitas del sacerdote siguiente pregunta ¿quién es el ministro de este sacramento? respuesta el ministro de este sacramento es sólo el obispo por eso hay que pedirle a dios que no deje mandarnos obispos los obispos son los pastores del pueblo de dios hoy también les invito recen por su obispo por todos los obispos del mundo pero hoy pidamos por nuestro obispo todos tenemos un obispo y ese obispo que tenemos es para nosotros padre y pastor nos pastore en el nombre de jesucristo y ese obispo que dios nos ha dado a cada uno nos provee de sacerdotes y tiene una gran responsabilidad un gran peso sobre sus hombros pidamos por los obispos hoy pidamos por el papa por el santo padre porque lleva un gran peso sobre sus hombros también quien quienes no tenemos esa carga de ser obispo de menos de ser el papa no podemos comprender lo que eso significa podemos imaginarnos un poco la responsabilidad que ellos tienen el peso que llevan pero no creo que podamos comprenderlo hay que pedir por ellos hay que que nos pastorean que nos proveen de sacerdotes que dan las facultades a sus sacerdotes porque no podemos ejercer muchos de los poderes que recibimos en la ordenación sin la autorización del obispo por ejemplo el orden sagrado nos da el poder de perdonar los pecados pero no lo podemos ejercer si el obispo no nos autoriza hacerlo por eso todos sacerdote necesitamos tener nuestras facultades ministeriales vigentes porque el obispo es el pastor de la diócesis los sacerdotes somos colaboradores del obispo somos pastores sí pero subordinados al obispo que es el pastor de la diócesis y entonces un sacerdote no puede ejercer su ministerio debidamente separado del obispo pues no 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 se puede necesita la autorización del obispo todos la necesitamos por eso hay que darle gracias a dios por los obispos y pedir por ellos que dios los bendiga que dios pague el sacrificio que hacen por todos nosotros fíjense que mucha gente conoce el sacrificio de los sacerdotes que tienen la parroquia pero a veces desconocemos el sacrificio del obispo porque lo vemos menos y no tenemos muy claro a veces que hace un obispo pero que no lo tengamos claro que no lo veamos no significa que no está allí la entrega el sacrificio el dolor muchas veces la cruz pesada muchas veces que implica dirigir una diócesis entonces bueno oramos por el papa santo padre papa francisco que dios lo bendiga abundantemente este jueves santo que le dé todas las gracias que necesita que dios sabe que necesita oramos por todos los obispos del mundo y por nuestro obispo de cada uno de nosotros oramos por todos los sacerdotes del mundo pero especialmente por los sacerdotes que no sirven directamente yo les diría hoy jueves santo si tienen la oportunidad denles un gesto de cariño de apoyo a sus sacerdotes que siempre los atienden tómense ese tiempo puede ser que anden muy ocupados después de la misa pero si hay la oportunidad acérquense con su sacerdote y díganle padre muchas gracias gracias por predicarnos el evangelio gracias por celebrar la santa misa para nosotros por ofrecer el sacrificio para el perdón de nuestros pecados gracias por estar disponible para la confesión gracias por lo que hace por nosotros bueno siguiente pregunta ¿es pues grande la dignidad del sacerdocio cristiano respuesta la dignidad del sacerdocio cristiano es grandísima por la doble potestad que le confirió jesucristo sobre su cuerpo real y sobre su cuerpo místico que es la iglesia y por la divina misión que le encomendó de guiar a todos los hombres a la vida eterna entonces es grandísima la dignidad del sacerdocio ahora esto que estoy diciendo no es clericalismo no puede ser clericalismo doctrina católica no estoy diciendo mi opinión personal es más voy a leer ahora un párrafo del catecismo romano que le recomiendo tener también un catecismo que se publicó a petición del concilio de Trento y que muchos papas han recomendado fíjense lo que dice aquí no existe dignidad en la tierra más excelsa que el sacerdocio voy a leer del catecismo de Trento primeramente pues se ha de enseñar a los fieles cuán alta sea la dignidad y excelencia de esta institución atendiendo a su grado supremo que es el sacerdocio porque siendo los obispos y sacerdotes como intérpretes y representantes de dios que enseñan en su nombre la divina ley y las reglas del bien vivir haciendo las veces del mismo dios en la tierra es manifiesto que es tan sublime su ministerio que no se puede imaginar otro más elevado por esto justamente son llamados no sólo ángeles sino también dioses pues tienen entre los hombres la virtud y el poder de dios inmortal y y bien en todo tiempo han obtenido la dignidad suprema con todos los sacerdotes del nuevo testamento aventajan mucho en honor a todos los demás porque la potestad que se les confiere así de consagrar y ofrecer el cuerpo y sangre de nuestro señor como de perdonar pecados no sólo no tiene igual ni semejante en la tierra sino que excede toda capacidad e inteligencia humana miren esta es doctrina católica que ya no se enseña lamentablemente porque se tiene miedo de caer en el clericalismo pero vuelvo a repetir el clericalismo no es afirmar la potestad y la dignidad del sacerdocio clericalismo es usar mal la potestad y la dignidad sacerdotal eso es el clericalismo pero no tenemos que negar el tesoro solo porque no queremos exaltar el barro nos queda claro que es un tesoro en vasija de barro el ser humano que recibe el don del sacerdocio es de barro del mismo barro de Adán y de Eva del mismo barro del que estamos hechos todos los seres humanos pero el tesoro el tesoro depende de Cristo no del barro sino de Jesucristo es Jesucristo el que pone el tesoro del sacerdocio entonces si no hablamos de la dignidad del sacerdocio no vamos a hablar y si hablamos mal del sacerdocio poco a poco vamos a ir sembrando la idea de que lo que ofrece el sacerdote no sirve para nada cuando lo que ofrece el sacerdote es lo que más necesitas para tener vida eterna tú y tu familia tus hijos tu esposa tu esposa tus hijos tus padres tus hermanos tus sobrinos todos necesitan los medios para llegar al cielo de otra manera toda su vida es un fracaso todas existencias serán un fracaso si no se salvan si no llegan a la vida eterna por eso necesitamos el sacerdocio por eso hablar de la grandeza del sacerdocio no es para exaltar las personas que lo hemos recibido es para exaltar a Jesucristo para darle gracias a Dios por su amor infinito y para aprovechar los beneficios que nos llevan a nos que nos llegan a nosotros a través del sacerdocio ahora miren también no se niega con esto que hay quien usa mal del sacerdocio dice aquí quienes reciben los sagrados órdenes con mala disposición porque antes de comenzar cualquier acción importa muchísimo atender al fin que cada uno se propone pues propuesto un buen fin todo lo demás se sigue ordenadamente he aquí lo primero que debe advertirse a los que aspiran a las sagradas órdenes que no se propongan cosa indigna de tan excelente cargo con tanta mayor diligencia se debe tratar esto cuanto más gravemente suelen en estos tiempos pecar los fieles contra esta rectitud de intención porque unos inclinan a este género de vida para tener asegurado el sustento y vestido necesario vean la iglesia no es ingenua valora muchísimo el sacerdocio pero la iglesia misma estoy leyendo el catecismo de Trento escrito en el siglo 16 no niega que hay quienes buscan el sacerdocio por mala intención siempre ha habido eso y siempre habrá hubo un judas en el primer grupo sacerdotal episcopal hubo un judas también hay otros judas en los presbiterios en los episcopados sí pero judas no es todo el colegio apostólico los malos sacerdotes no son todos los sacerdotes los malos obispos que ha habido no son todos los obispos los malos papas que ha habido en la historia no son todos los malos papas pero no son todos los papas entonces no somos ingenuos exaltamos el sacerdocio sí no somos ingenuos dice aquí el catecismo de trento hay quienes buscan este género de vida para tener asegurado el sustento y vestido necesario de suerte que no parece atiendan a otra cosa en el sacerdocio sino a la ganancia como se mire en el mundo cualquier oficio mecánico sí esa es una tentación el ser sacerdote para que no te falte nada porque el pueblo de dios es tan bueno con nosotros que nos provee todo lo que necesitamos pero hay quien solo busque el sacerdocio por esa razón o quien a lo mejor habiendo recibido el orden con buena intención luego solo se centra en eso sí sí los hay pero no son todos no son todos adelante dice aunque según sentencia del apóstol ordena la naturaleza y ley divina que quien sirve al altar viva del altar es con todo sacrilegio gravísimo llegarse al altar para conseguir intereses y ganancias es sacrilegio gravísimo llegarse al altar para conseguir intereses y ganancias a otros guía el orden sacerdotal la ambición y el apetito de honras ahí está el clericalismo eso es clericalismo el hacerse sacerdote o ejercer el sacerdocio para tener dinero nada más con ese interés o para tener honores eso es el clericalismo para que vean que la iglesia así lo denuncia y esto sirve para el examen de conciencia de los que somos sacerdotes que no debemos de buscar ni el dinero ni los bienes terrenos ni las honras el honor la fama otros quieren ordenarse para abundar en riquezas de lo cual es prueba clara que si no se les confiere algún beneficio pingüe de la iglesia ni se acuerdan siquiera de los sagrados órdenes estos son los que nuestro salvador llama mercenarios de quienes decía Ezequiel que se apacentaban a sí mismos no a las ovejas cuya vileza y perversidad no sólo obscurece el orden del sacerdocio tanto que vienen a ser el oprobio y desecho en el pueblo cristiano sino que hace también que no consigan ellos mismos del sacerdocio sino lo que Judas de la dignidad del apostolado que fue su eterna perdición bueno hoy hay algunos que quieren salvar a Judas quieren ponerlo en el cielo pero aquí el catecismo de Trento y también la oración del jueves santo la oración de la misa de hoy en la misa tradicional habla del castigo que recibió Judas y del premio que recibió el buen ladrón claro la iglesia no ha definido como dogma de fe y no tiene por qué hacerlo que Judas está condenado no es un dogma de fe pero es obvio que en la tradición en la tradición católica se nos dice que Judas no se salvó pero lo que está fíjense lo que dice aquí esos que se que se ordenan o que usan el sacerdocio para los propósitos mezquinos lo que ganan es lo que Judas sacó de la dignidad del apostolado que fue su eterna perdición por eso hermanos a la vez que exaltamos el don del sacerdocio y agradecemos a los buenos sacerdotes no somos ingenuos no aplaudimos ni justificamos ni ocultamos las fallas que hay en los sacerdotes ahora una cosa son las fallas caídas y levantadas otra cosa son delitos graves eso ya es otro género otra categoría como he dicho quien comete un delito pues lo debe pagar y tenemos lamentablemente casos dolorosísimos de sacerdotes que han llegado a este extremo de cometer delitos que dañan a personas por el resto de su vida dañan familias eso es terrible y yo creo que todos tenemos que hacer penitencia por sus pecados y ayudar a esas personas que han sido dañadas lamentablemente en esa forma tan terrible no quiero ser explícito porque pienso que este video lo pueden ver también niños pero ustedes me entienden entonces sí hay una justicia humana que se puede ejercer pero también sobre todo la justicia divina de esa nadie nadie nos vamos a escapar nadie y es a la que todos debemos temer y en primer lugar los sacerdotes porque hemos recibido más responsabilidad un don más grande y por lo tanto se nos pedirá cuentas más rigurosas de qué hicimos con ese don pero vuelvo a repetir los pecados gravísimos o delitos que algunos cometen no manchan en nada el sacerdocio de Cristo ese santo ese es puro no manchan tampoco a todos los demás buenos sacerdotes que entregan su vida a Cristo todos los días y que buscan la salvación de las almas todos los días y que teniendo sus pecados personales como todos los tenemos se levantan se confiesan y luchan por vivir en santidad sólo pues de aquellos que se dice con verdad que entran en la iglesia por la puerta que son los llamados legítimamente por Dios y reciben los cargos eclesiásticos por la única causa de servir al honor de Dios es la única razón por la que alguien debería aspirar al sacerdocio o por la única causa por razón por la cual deberíamos ejercer el sacerdocio los que ya lo hemos recibido indignamente que es darle gloria a Dios y salvar las almas vuelvo al catecismo es necesario en la iglesia el sacerdocio católico respuesta el sacerdocio católico es necesario en la iglesia porque sin él los fieles se verían privados del santo sacrificio de la misa fíjense es necesario porque sin el sacerdocio ustedes los fieles se verían privados del santo sacrificio de la misa y de la mayor parte de los sacramentos no habría quienes adoctrinasen la fe y serían como ovejas sin pastor presas de los lobos en una palabra no existiría ya la iglesia tal como la fundó Jesucristo sin sacerdocio no hay iglesia como la fundó Jesucristo por eso es necesario por eso un católico no puede ser come curas un católico que ama a Jesucristo tiene que amar el sacerdocio ahora vuelvo a repetir amar el sacerdocio no significa aplaudir festejar esconder los pecados de los curas no pero significa amar el sacerdocio y amar los sacerdotes amar los obispos amar al papa ¿por qué? porque son los instrumentos que Dios usa para hacernos llegar sus tesoros gracias a todos de verdad los que están haciendo comentarios veo muchas palabras de apoyo de cariño ese apoyo ese cariño no olviden llevarlo a sus sacerdotes que los atienden todos los días ahí en su parroquia denle un gesto de apoyo de amor de cariño de agradecimiento a sus sacerdotes el día de hoy les agradezco los mensajes para mí para los demás sacerdotes pero no olviden a ese sacerdote que les da la bendición que los absuelve de sus pecados que les celebra la misa no olviden agradecerle hoy gracias por ahí estoy viendo a mi amigo José Plasencia de la fe de la iglesia que está conectado le recomiendo ese canal la fe de la iglesia canal apologético pueden aprender mucho sobre la fe tiene muy buenos análisis de lo que está pasando en la iglesia el día de hoy gracias a todos continúo luego el sacerdocio católico no faltará jamás en el mundo respuesta el sacerdocio católico no obstante la guerra que mueve contra él el infierno durará hasta el fin de los siglos porque Jesucristo ha prometido que las potestades del infierno no prevalecerán jamás contra su iglesia atención a esta enseñanza importantísima el infierno mueve una guerra contra el sacerdocio de Cristo yo digo por un lado tentándonos para que caigamos para que abandonemos el sacerdocio para que seamos infieles a nuestro llamado creo que parte de esa guerra que el infierno mueve contra el sacerdocio está en tentarnos a nosotros tentar a los obispos a los cardenales y hasta los papas por supuesto como tentó a Pedro también por eso antes de criticar un sacerdote reza por él no estoy diciendo aplaude sus pecados no estoy diciendo niega que los sacerdotes cometen pecados cometen fallas no 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 estoy diciendo eso no estoy diciendo oculta lo que no se debería de ocultar no estoy hablando de eso pero como personas de fe debemos entender que los sacerdotes estamos bajo ataques de tentación pesadísimos y a veces la gente es buena para señalar nuestras caídas nuestros defectos pero no para rezar por nosotros a veces son buenos para criticarnos sin conocernos en persona sin saber de nuestras luchas de nuestras batallas y son buenos para hablar mal de nosotros pero no para ofrecernos su ayuda entonces sepan que todo sacerdote está bajo ataque de las fuerzas del infierno un ataque más fuerte incluso del que se libra contra ti porque el demonio también te tienta a ti piensen en eso y ayúdenos recen por nosotros ofrezcan penitencia por nosotros reparen también por nuestros pecados repréndanos si es necesario pero tengan compasión de nosotros entonces por un lado ese ataque del infierno viene por la tentación y lamentablemente lamentablemente a veces caemos y algunos han caído en cosas gravísimas pero la falla no está en el sacerdocio está en la persona que no vive bien en el sacerdocio y el otro ataque del infierno viene de fuera de los enemigos de la iglesia que como les digo se empeñan en desprestigiar el sacerdocio yo ahora que en este tiempo en que he tenido la oportunidad de pues estar en las redes sociales en el mundo de las redes sociales y que bueno pues no era la intención al principio nunca pensé que este canal podría llegar a tener tantos suscriptores pero que de algún modo he tenido participación en un espacio público me doy cuenta de cuánto hater hay en las redes contrario a los sacerdotes de cuánto somos atacados y la gente nos ataca muchas veces sin conocernos y a todos nos llaman pedófilos a todos nos llaman pederastas a todos nos llaman encubridores a todos nos llaman ladrones a todos nos llaman de todo tipo de cosas porque el mundo odia el sacerdocio me ha tocado ser testigo y vivir en carne propia la calumnia pero eso yo creo que es la experiencia de todos sacerdotes también en su propia parroquia siempre hay gente que calumnia al sacerdote de su parroquia siempre hay gente que dice cosas sin conocerlos sin conocernos directamente pero me ha tocado ver y vivir en carne propia también calumnia de medios de comunicación calumnia de gente en las redes sociales pero no guardo en mi corazón rencor lo que les quiero decir es que comprendo esto que está diciendo el catecismo de San Pío X hay una guerra que mueve el infierno contra el sacerdocio ¿a quién le interesa que el común de los mortales no tenga una idea alta del sacerdocio al demonio porque miren quien piensa mal de todos los sacerdotes no se va a acercar a recibir lo que el sacerdote puede ofrecer no va a ir a la misa va a decir ¿a qué voy? con esos curas que son tal y tal y tal cosa no va a ir a confesarse va a decir ¿por qué voy a ir a decirle mis pecados a ese pecador que es peor que yo? mira cuántos pecados tienen los curas mira qué hipócritas son mira cómo todos son una bola de esto y del otro y del otro entonces no va a recibir los beneficios de la santa misa no va a recibir los beneficios de la absolución que necesita para que sus pecados le sean perdonados todo porque oye y se cree se traga críticamente lo que los poderes del infierno promueven en contra del sacerdocio hay trigo y cizaña hay buenos y malos sacerdotes pero el sacerdocio de Cristo es bueno el sacerdocio de Jesucristo es bueno es más puede ser una cosa que también conviene saber un sacerdote estando en estado él de pecado mortal te da a ti el cuerpo y la sangre de Cristo en la misa y tú recibes a Jesucristo cuerpo sangre alma y divinidad el sacerdote se condenará por eso por celebrar sacrílegamente pero a ti te llega la gracia la fuente la gracia que es Cristo mismo el sacerdote poder estar en pecado mortal pero cuando te dice yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tú quedas limpio de tus pecados aunque el sacerdote esté en el camino del infierno por eso necesitamos todos del sacerdocio y por eso también católicos entiendan esto cada vez que ustedes ceden y caen en la crítica de los sacerdotes en esta crítica así irracional a veces o innecesaria y eso lo oyen tus hijos tú te estás asegurando que tus hijos desconfíen de los sacerdotes tú estás asegurando que ya no haya más sacerdotes ¿qué joven va a querer ser sacerdote cuando ve que son desprestigiados en las redes sociales desprestigiados en los medios de comunicación que no son valorados ni siquiera por la comunidad parroquial ¿qué joven va a querer esta vocación? por eso cuando los católicos se vuelven come curas como son los enemigos de la iglesia que están fuera se aseguran de que sus hijos no van a tener sacerdotes que los atiendan porque nadie va a querer ser sacerdote si eres católico y tienes fe y quieres que tus hijos y tus nietos tengan los sacramentos que no les falte quien ofrezca el santo sacrificio a la misa que no les falte una mano que los absuelva de sus pecados que no les falte una mano que los bendiga que no les falte a alguien que les enseñe el camino de la vida eterna por favor por amor a tus hijos a tus nietos no digas cosas no hagas cosas que desprestigen el sacerdocio de Cristo que hagan que la gente pierda la confianza en el sacerdocio de Jesucristo entonces el sacerdocio no faltará jamás dice San Pio X hay una guerra contra él una guerra infernal pero no va a faltar nunca porque Jesucristo ha prometido que las potestades del infierno no prevalecerán contra su iglesia siguiente pregunta atención es pecado despreciar a los sacerdotes atención respuesta es un pecado gravísimo porque el desprecio y las injurias contra los sacerdotes van contra el mismo Jesucristo que dijo a sus apóstoles quien a vosotros desprecia a mí me desprecia entonces pecado gravísimo despreciar a los sacerdotes ahora no es pecado no es pecado reconocer las fallas de los sacerdotes pero despreciarlo sí siguiente pregunta ¿qué fin ha de tener quien abrace el estado eclesiástico? respuesta quien abrace el estado eclesiástico ha de tener por único fin la gloria de Dios y la salvación de las almas ya lo mencioné al principio del programa gloria de Dios y salvación de las almas son los fines del sacerdocio siguiente pregunta ¿qué es necesario para entrar en el estado eclesiástico? respuesta para entrar en el estado eclesiástico es necesaria ante todo la vocación divina o sea es Dios el que llama nadie puede arrogarse tal dignidad dice la carta de los hebreos sino el que es llamado por Dios por eso hay que pedirle a Dios que siga llamando jóvenes al sacerdocio Jesucristo dijo la miez es mucho y los trabajadores pocos pidan al dueño de la miez que envíe operarios a su miez así es que hay que suplicarle a Dios que no nos falten sacerdotes hay que hacer penitencia oración con mucha fe para que no nos falten sacerdotes que bendición imagínate que bendición en tu momento de muerte en tu lecho de muerte tener un sacerdote que te dé la absolución que te dé el diático la sagrada eucaristía que te dé la indulgencia plenaria y que rece por tu alma en ese momento en que te preparas para ir al juicio de Dios pero si no hay sacerdotes esa posibilidad es cada vez más remota de que tengas un sacerdote en tu lecho de muerte esa posibilidad es cada vez más remota si no hay sacerdotes un diácono no te te puede dar el diático pero no te puede absolver no te da la indulgencia plenaria hay que pedirle al dueño de la mies que envíe operarios a su mies si le está gustando este programa échenme la mano denle un like a este video denle un like en Facebook denle like a la página de Facebook si le está gustando este programa ayúdenme en YouTube suscríbanse es muy importante suscribirse al canal hay un botón que dice suscribirse o suscribirme dale click ahí en YouTube si no lo has hecho si dice el botoncito suscrito ya no le des click porque te vas a desuscribir compartan este video para que llegue a más personas continúo qué ha de hacerse para conocer si Dios llama al estado eclesiástico miren para que les enseñen a sus hijos los papás qué ha de hacerse para conocer si Dios llama al estado eclesiástico respuesta para conocer si Dios llama al estado eclesiástico hay que hacer esto primero rogar fervientemente al Señor que manifieste su voluntad los jóvenes tienen que hacer oración para que Dios les revele cuál es la vocación que tiene para ellos un joven que no reza probablemente se equivoque en su vocación y eso se paga con mucho dolor en la vida segundo tomar consejo del propio obispo o de un sabio y prudente director tercero examinar con diligencia si se tiene la aptitud necesaria para los estudios ministerios y obligaciones de tal estado siguiente pregunta que haría mal quien tomase el estado eclesiástico sin vocación divina respuesta quien tomase el estado eclesiástico sin vocación divina haría un grave mal y se expondría al peligro de perderse se expondría al peligro de perderse así es que si no estás llamado por Dios si eres seminarista y sabes que Dios no te llame tienes otros intereses no arriesgues tu alma y las almas de otros mejor sigue otro camino busca lo que Dios quiere para ti siguiente pregunta hacen mal los padres que por motivos temporales inducen a sus hijos abrazar sin vocación el estado eclesiástico respuesta los padres que por motivos temporales inducen a sus hijos abrazar sin vocación el estado eclesiástico cometen una culpa gravísima fíjense bien los que inducen a los hijos abrazar el estado eclesiástico pero por razones terrenas temporales porque usurpan el derecho de Dios que Dios se ha reservado de escoger a sus ministros y ponen ponen a sus hijos en peligro de eterna condenación yo sinceramente pienso que en esto no caen muchos papás ahora porque realmente ya no estamos en los tiempos en que en otros tiempos donde el sacerdote recibía muchos honores y alabanzas y mucho dinero ya no estamos en estos tiempos aunque los enemigos de la iglesia sigan diciéndolo realmente no estamos en esos tiempos antes de decir la siguiente pregunta quiero ponerles aquí en pantalla las redes sociales a través de las cuales pueden seguir conservando la fe ahí está en facebook en el canal de telegram al que también se pueden unir y está el número de whatsapp si se quieren dar de alta para recibir avisos de nuevos videos allí está ese número de whatsapp mande mensaje de alta les vamos a pedir unos datos mínimos que no los ponen en riesgo pero para no tener una red de gente anónima también si quieren registrar para la red de familias que tenemos es una cosa no oficial es una red espontánea informal de familias a través de las cuales compartimos pues temas que les pueden ayudar para mantener la fe católica en su casa para educar sus hijos mantener su matrimonio quieren ser parte de esa red envíen mensaje de whatsapp al número que aparece en pantalla les pediremos unos datos y así una vez que nos respondan los podemos incluir también a los que quieran apoyarme de algún modo para continuar este apostolado yo no monetizo en las redes sociales en ninguna red social monetizo si alguien quiere libremente apoyarme porque los medios que yo ocupo para hacer este apostolado no son gratuitos para mí si me quieren apoyar con algo manden mensaje de whatsapp a ese teléfono y digan quiero ayudar y yo les diré cómo pueden llegar hacer llegar una ayuda gracias a todos por su confianza y vamos a la siguiente pregunta ¿cuáles son los deberes de los fieles respecto a los llamados a las órdenes sagradas? atención esto a los padres de familia atención aquí voy a decir algo muy importante ¿cuáles son los deberes de los fieles respecto a los llamados a las órdenes sagradas? respuesta los fieles deben primero dejar a sus hijos y subordinados en plena libertad de seguir la vocación de Dios atención le voy a decir una cosa yo conozco padres de familia que han impedido que se han opuesto a la vocación de sus hijos conozco algunos que incluso han arruinado ese llamado que Dios les hizo a sus hijos algunos que les han puesto muchas trabas y dificultades a sus hijos para seguir este camino cuidado es una obligación de los papás dejar a sus hijos y subordinados en plena libertad de seguir la vocación de Dios no arruines una vocación sacerdotal porque te arriesgas a que en el día del juicio te vaya muy mal no impidas una vocación sacerdotal yo creo que un papá y una mamá auténticamente católicos deberían sentirse honrados deberían desear que alguno de sus hijos sea llamado al sacerdocio que alguna de sus hijas sea llamada a la vida consagrada segundo rogar a Dios se digne proveer a su iglesia de buenos pastores y celosos ministros para lo cual han sido instituidos los ayunos de las cuatro témporas eso lamentablemente ya no existe en el calendario litúrgico tradicional las cuatro témporas son se vivían en cuatro semanas del año normalmente al inicio de cada estación y se hacían ayunos y en parte esas oraciones y ayunos eran para pedir vocaciones sacerdotales que pena que ya no exista en el calendario litúrgico actual pero siempre podemos pedir a Dios suplicar y ayunar para que haya sacerdotes los viernes siguen siendo días penitenciales los viernes no deberíamos de comer carne los viernes podemos ayunar pedirle a Dios que nos mande sacerdotes tercero tener singular respeto a todos los que por las órdenes están consagrados al servicio de Dios tener singular respeto a quien por las órdenes está consagrado al servicio de Dios entonces también hay que respetar al sacerdote y esto no es clericalismo como les digo no se trata de aplaudir las faltas del sacerdote no se trata de chiflar los sacerdotes al punto de hacerlos desordenados de aprobar y o animar sus defectos sus deficiencias no pero sí respetar al sacerdote como el sacerdote debe respetar al santo padre bien pues espero que este programa haya sido de provecho para todos ustedes espero que los ayude a valorar el sacerdocio de Jesucristo espero que haya quedado más claro por qué decimos que el sacerdocio es un tesoro en vasijas de barro como el barro no le quita ningún valor al tesoro y espero que a todos nos quede claro por qué necesitamos un sacerdote y por qué necesitamos que haya más sacerdotes gracias a todos le damos gracias a Dios por el don del sacerdocio que celebramos solemnemente en este día jueves santo permítanme darles la bendición para terminar con esta transmisión dominus boviscum et cum spiritu tuo benedictio dee omnipotentis patris et filet et spiritu santi descendat super vos et maniat semper amén gracias nuevamente a todos los que se conectaron gracias de verdad que Dios los bendiga conserven su fe hasta la próxima y que viva Cristo Rey que sea como un saludo pues y Gracias por ver el video.